¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Les habla su profe Daisy. El día de hoy estaremos avanzando. Sumas conllevadas, ya segunda parte, por favor están anotando en su cuaderno de deber de color azul. Una vez que hemos terminado de colocar tema, área matemática, ponemos sumas conllevadas, segunda parte, y vemos aquí anotamos una suma conllevadas y no puede faltar nuestras iniciales de unidad, decena, centena. Entonces las sumas conllevadas siempre empezamos y todas por el lado derecho, que son las unidades, decenas y centenas. Muy bien chicos, concepto de sumas conllevadas, ya recordando, Las sumas conllevadas son las sumas en las que el resultado de la operación es 10 o un número mayor. Por ejemplo, 15, 18 y exactamente 24. De 10 para adelante yo ya puedo realizar mis sumas conllevadas. Recordamos también los términos de la suma, que son, muy bien, sumando, sumando, sumando y suma o total, que serían nuestros resultados de las, de la operación, entonces a ese resultado nosotros le llamamos suma o total. En esta ocasión he realizado mi suma conllevadas y mi resultado fue 494. Ahora aquí vamos a explicar, niños, cómo yo tengo que realizar mis sumas. Aquí tengo mis sumas. Esta parece como la de una torre de tres pisos. Una vez que tengo sumadas las unidades, fíjense que 7 más 3 es 10, más 5 es 15. ¿Dónde debo anotar yo el 5? Anotamos abajo, muy bien, en las unidades. Y el número 1 debo colocar arriba en las decenas. Una vez terminé de colocar mi resultado, paso con las decenas. 7 más 4 más 2 más 1. ¿Cuánto será? Ahora, ahí tengo 14, pongo el número 4 y llevo 1 arriba de las centenas. Entonces colocamos el 1 arriba de las centenas. Sumo 3 más 2 más 1 más 1. ¿Cuánto es? 7. ¿En total qué cantidad se formó? Exactamente 745. Esta es la forma correcta de realizar una suma conllevadas con tres dígitos, con tres cantidades. Ahí está el procedimiento correcto. Ahora aquí estaremos realizando las sumas conllevadas. Primera cantidad, ¿qué número se formó? 474. Muy bien. 103 más 274. Vamos a sumar estas tres cantidades. Ya saben cómo debo realizarlo. Muy bien. Sumamos las unidades, luego pasamos a las decenas y las centenas. Sumo entonces 4 más 4 más 3. Es en total 11, coloco 1 abajo, 1 arriba. Sumo las decenas, 7 más 7 más 1 más 0, 15, 5 abajo, 1 en las centenas. 4 más 4 más 2 más 1 más 1, ¿cuánto será? 8. Y se formó 851. Pasamos al siguiente. ¿Qué cantidad se formó? 144, 4, 4, 4, 74. Muy bien. 244. 224. De igual forma, tengo que empezar a identificarlos, que son unidades, decenas, centenas. Sumo 4 más 4 más 4, 12, coloco 2 arriba, 1 arriba de la decena y sumo 7 más 4 más 2 más 1, recordándoles que el número mayor siempre debo colocarlo en mi cabecita o pensar lo que está ahí, 7 en mi cabecita más 4 en mi manito y 12 en mis otros deditos y 1. En total cuánto se formó? 1, muy bien, 14, 4 abajo, 1 arriba en la centena, sumo la columna de las centenas, 4 más 2 más 2 más 1, 9, total se formó 942, excelente. Aquí, realiza las siguientes sumas conllevadas, ¿qué número se formó? 403, 171, 369. Ya sabemos que debo sumar las columnas, 9 más 3 más 1, 13, 3 abajo, 1 arriba de la decena, sumo decenas, 7 más 6 más 1, perfecto, 14, 4 abajo, 1 arriba, 4 más 3 más 1 más 1, excelente, no 9 y se formó en total 943. Pasamos con la siguiente, 164, 451, 335. Resolvemos el resultado, vamos a ver, 5 más 4 más 1, exactamente es 10, 0 abajo, 1 arriba, ahora tengo 6 más 5 más 3 más 1, ¿cuánto será? En total tengo, muy bien, 15, 5 abajo, 1 arriba, 4 más 3 más 1, más 1, 9, ¿qué número se formó? 950, excelente niños. Realizamos nuestros últimos ejercicios, 203, 271, 328. Sumemos por favor las columnas de las unidades, ahí está, unidad, decena, centena. 8 más 3 más 1, 12, 2 abajo, 1 arriba, 7 más 2 más 1, 10, 0 abajo, 1 arriba en la centena. Sumamos las centena, 3 más 2 más 2 más 1, 8, total se formó 802, es el resultado de nuestra suma. Siguiente, 241, 346, 125. Sumamos las columnas de nuestras unidad, pasamos luego a las decenas y seguimos con las centenas. 6 más 5 más 1, 12, 2 abajo, 1 arriba, 4 más 4 más 2 más 1, 11, 1 abajo y 1 arriba. Siguiente, tenemos 3 más 2 más 1, 7, 7, ¿y qué número se formó? 712, excelente chicos, muy bien, entonces una vez que hemos terminado de copiar en nuestro deber de nuestra pizarra.